Si bien que la luta La vida no es fácil pero tienes que luchar Busca tu camino pa' que puedas avanzar Seguir pa'lante y siempre constante Que mi vida no fue fácil y era lucho para ser cantante Tanto que le pedí a Dios Que yo nunca fui peor De mí lo es lo mejor Y ahora lo malo le digo adiós Usa la felicidad Llama tu sinceridad Que en esta vida tendrás que luchar Dependrás que superas De lo que esta vida te da Y desde siempre a Dios ya te ayudará Alza Vamos, vamos Vamos chiquilla, quilla, quilla Vamos, vamos ahí Pa' que vaya la gitana Comincho Rua Ja, ja, ja Y esto se me queda cabal de llegar Ja, ja, ja Es aire, me voy la boca y mi hija Se tiran de San Herbie DJ que está llamando Dele TR Studio, Planeto Music Records Usa la felicidad Llama tu sinceridad Que en esta vida tendrás que luchar Que tendrás que superar De lo que esta vida te da Y dele siempre a Dios ya te ayudará Oh, 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 oh Gracias por ver el video.